A finales de los años 60 en España no se pensaba en el cine erótico. De hecho, no se pensaba casi ni en cruzar los Pirineos para ver esas películas. Sin embargo, en otros países, supuestamente más puritanos como en Estados Unidos, se hacían largometrajes con contenidos mucho más fuertes. Hemos encontrado en la red unos trailers de esas películas no aptas para mentes frágiles. Las películas evidentemente son películas de serie B y no es tan extraño que se diera en Estados Unidos por una razón, y es que el código Hays, que era el código de autorregulación que había estado vigente en la industria americana durante tres décadas, había entrado ya en crisis. El código Hays especificaba prácticamente todo lo que se podía ver y lo que no se podía ver. No se podían ver, por ejemplo, desnudos, e incluso especificaba la duración de los besos. Sin embargo, ya a finales de los años 50, el monopolio de las grandes distribuidoras de Hollywood, que distribuían, exhibían, etc., entró en crisis y a partir de ahí también entró en crisis el código Hays. Hasta entonces, ninguna película que no llevara el sello correspondiente de la oficina Hays podía ser distribuida. A partir de entonces, sí. Y hombre, no de manera super comercial, pero sí que de manera más o menos marginal, pues este tipo de películas, que antes hubieran sido absurdamente imposibles, empezaron a llegar a los cines, a los cines de barrio, a los cines de S&P. Era muy habitual que las películas de terror, pues hubiera también un componente sexual bastante fuerte, un componente sexual y transgresor, como había cosas como torturas que se habían elaborado en estas películas, o relaciones lésbicas. En España, desde luego, estábamos años luz, en España no se podía ver absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una década antes, en los años 50, cuando se estrenó Muerte de un Ciclista, una de las cosas que más discutieron los censores no era el aspecto político de la película, que lo tenía, sino cuántos botones podía tener desarrollados Lucía Bosé. En España no se podía ver absolutamente nada. Perdón, ¿decías? Hombre, en algunas películas de serie B, como las de Paul Natchy, pues sí que se apuntaban algunos aspectos edóticos, también dentro de este cine de serie B. Y hay un caso que a mí me llama muchísimo la atención, que es La Residencia, que es una película de Chicho Ibañez Herrador, una película de 1969. Era una película que estaba ambientada en un internado de señoritas y había unas referencias sexuales terribles, con relaciones de sadomasotismo, con relaciones lésbicas, pero que sin embargo pasó la censura. ¿Por qué? Pues probablemente porque los censores no eran demasiado inteligentes, no eran demasiado retorcidos sexualmente, y no supieron ver la carga erótica que tenía la película, que por otra parte el público sí que lo advirtió. Fue la película más tranquila de aquel año. ¿Hay algún inconveniente? No. No digo yo que la censura fuese positiva en ningún caso, pero sí que es verdad que muchas veces las maneras de evitar la censura hacían que los guionistas se devanaran más los sesos y que los directores fueran infinitamente más sutiles. Las películas de Hitchcock, un componente sexual muy sutil y muy retorcido, o sea, en vertigo, que rezuma sexo por todas partes, pero no un sexo evidente, sino un sexo muy escondido, muy sutil, y a mí me gusta mucho más en el cine, como siempre, pues eso que no se ve, pero que se adivina y que obliga a trabajar al espectador, que convierte al espectador también en parte creativa de la película. ¡Gracias!